Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. ¡Vamos Wander! ¡Vamos Wanderito! ¡Hoy sí, hoy sí! ¡Revantamos! ¡Vamos Wander! ¡Vamos Wander! ¡Vamos Wander! ¡Vamos Wander! ¡Vamos Wander! ¡Vamos Wander! Ambos cuadros llegan con un resultado dispare a este partido. Recordar que Santiago Wander tiene goleado de Calama por 4-1. Y Melipilla viene a ganar de 4-0 a Deportes de la Serena de local. Así que va a ser un partido complicadísimo. Así que esperemos que Wander saque los tres puntos y así colgarle presión a Correoloa que juega mañana. Y nada, pues, mandarle saludos a todos los amigos que nos siguen, a los que participaron en el concurso de la botella. Así que atentos si vienen más concursos. Y dejad a los invitados que sigan viendo el video. ¡Vamos Wander! Sale Corre Paturro. La gente que no falla, lo mismo de siempre. ¡Mucho aplauso! Wander con el equipo verde. Un instrumento tradicional. Deporte Melipilla. Camis polera blanca con chore azul. Harto viento aquí en Playanche. Esperemos que se vamos a aprovechar la ventaja. ¡Santan! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Jugatil por uno con Chutubanes! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Jugatil por uno! ¡Uyé! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Jugatil! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Jugatil! 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 ¡ inventor de Marparaiso! ¡Jugatil! ¡Jugatil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Wander! ¡Vamos, Wander! ¡Así lo juega, Wander! ¡Vamos, Wander! ¡Vamos, Wander! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!